Arsenal, un regreso bastante especial aquí en el domo de Ciudad Madero y qué mejor con unos grandes contrincantes y también con un gran hombre como son los vatos locos. No, déjate de eso, el regreso con una gran tercia como lo es la mafia tan pequeña. Agradezco la invitación, agradezco que se hayan fijado en mí y bueno, después de estar varios años en el retiro, regresamos y regresamos en plan grande. Para toda la gente, ¿en qué condición se encuentra Arsenal? ¿Cómo lo van a poder ver ese día en esa función? Mira, la verdad, ustedes que me siguieron siempre saben que siempre cuando subo una función salgo a dar el 100%. Así es que estemos como estamos, vamos con todo. Llevamos varios días preparándonos, llevamos varias semanas regresando al gimnasio y yo sí les puedo decir algo, lo que me caracteriza es la rudeza y eso es lo que van a ver porque electro, prepárate porque voy por ti. ¿Qué significa para Arsenal ser parte ahora de la mafia tan pequeña? ¿Qué quieres que te diga? El mejor concepto que hay en la zona sur de Tamaulipas y a partir de hoy a nivel nacional, porque en la mafia tan pequeña somos todos. ¿Por cuál es el contrincante de estos nuevos vatos locos que ahorita están dando bastante de qué hablar? Por el que va Arsenal en especial, tenemos Electroshock, Enigma. El que sea mi hermano, el que sea la verdad, tanto Disturbio como Pecador, como Loco Castillo, como un servidor, tenemos la calidad para enfrentar a quien sea. Llámese Picudo, llámese Electroshock, llámese quien sea mi hermano. En esta ocasión son los vatos locos, mañana van a ser otros y a final de cuentas la mafia tan pequeña va a seguir creciendo pese a quien le pese, hermano. Para los aficionados que recuerdan con bastante cariño a los vatos locos, ¿será que veremos uno de esos encarnizados combates como fue los Vipers, pero en esta ocasión con la mafia? Ustedes saben que es lo que nos caracteriza a nosotros, ¿verdad? A nosotros y por eso voy a encajar perfectamente en el concepto de la mafia tan pequeña. Vamos con todos, somos rudos, vamos con todos, acabamos a nuestros rivales igual que los vatos locos. ¿Recuerden lo que caracterizaba a los vatos locos en esas luchas sangriantes donde hasta la calle iban y se daban con todo? Bueno, esperen lo mismo, raza, porque en el Domo de Madero vamos a ir por esos vatos. Bueno, Arsenal, por último, invitar a toda la gente que no se pierda esa gran función. La verdad, un esfuerzo muy grande que es la promotora entre una función de calidad, ya la vieron ustedes, tres luchas de campeonato, y cuando habían visto ustedes que en una lucha inicial se iniciara así de fuerte. Entonces, vamos a agradecer, vamos a ir, vamos a asistir este sábado 17 de diciembre en el Domo de Madero. Ya están los boletos a la venta, Showbiz Ticket, Méndez Sport, Globito de Tampico, porque la verdad necesitamos el apoyo de todos ustedes, raza. Por último, un saludo a toda la gente de Tampico Lucha Fan, que los va a estar viendo, Arsenal. Tampico Lucha Fan, muchas gracias por el apoyo que siempre dan en cada una de las funciones. No seríamos nada sin ustedes. Les agradezco mucho todo el respaldo que siempre nos han dado. Y ahí los esperamos, raza, sábado 17 de diciembre, Domo Madero, con la mafia tan pequeña, banda.